¿Por qué vas a sentir los espacios de otras personas? Gente que no siente que yo por ti No tendrás nadie con quien quejarte Lo tuviste y lo destruiste Siéntate culpable, tú me despreciaste Ahora vas a saber lo que duele un desprecio Pagarás el precio por haber sido tan cruel Que me parece que yo ya no la siento Solo me arrepiento de haberte querido Y verte he sido fiel Verás por qué vas a sentir Los espacios de otras personas Gente que no siente que yo por ti No tendrás nadie con quien quejarte Lo tuviste y lo destruiste Siéntate culpable, tú me despreciaste Ahora vas a saber lo que duele un desprecio Pagarás el precio por haber sido tan cruel De mi parte yo ya no la siento Solo me arrepiento de haberte querido Y verte he sido fiel Música 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 Gracias.